Hola amigos bienvenidos a un nuevo capítulo de 7 potencias Yoruba MFF espero lo disfruten no olvides suscribirte y activar la campana para mas contenido sin mas preámbulo comencemos. Patakido Batala o Batala fue el único Oriza que sabia donde vivía Olodumare. Esto le dio un lugar muy importante entre los otros Orizas. En ese momento, los Orizas no tenían poder propio y tuvieron que pedir todo su poder a Olodumare. ¡Obatala! Los Orizas gritaban por favor, pida a Olodumare terminar la lucha entre Osun y Sango. Y Obatala hacía un largo viaje a casa de Olodumare a retransmitir el mensaje. Obatala, una persona necesita la curación y el amor dijo Yemaya por favor, pida a Olodumare que me dé el poder de curar. De ida y vuelta viajó Obatala. Dio mensajes, concedió favores, llegó a ser infeliz. No era ambicioso, y sabía que los otros Orizas hablaban a sus espaldas. Obatala piensa que él es nuestro líder se quejaban los demás Orizas se da a sí mismo ese título, solo porque sabe donde vive Olodumare. ¿Ve usted como nos escucha? Se quejó otro Oriza es como si fuéramos sus niños mimados. ¿Quién se cree que es? Por lo tanto, Obatala tomó a todos los Orizas y los llevó a casa de Olodumare. Buenos días, Obatala, dijo Olodumare, ¿qué puedo hacer por tus amigos? Estoy cansado de correr de ida y vuelta, con todo respeto dijo Obatala me gustaría que diera a cada uno de mis amigos, algunos de sus poderes. No sé Olodumare pensativo, ¿crees que es lo que hay que hacer? Imagínate, gran señor dijo Obatala si les das un poco de tu poder, yo no tendría que venir aquí a molestarte todos los días tiene un punto ahí, Obatala dijo Olodumare y yo lo haré. Así, Olodumare dio a cada uno de los Orizas un poco de su poder, así, con la esperanza de conseguir un poco de paz y tranquilidad. Por último, llegó Obatala. A ti, Obatala dijo Olodumare te doy el derecho de controlar y ser jefe de todos los seres humanos. Puesto que es la cabeza que hace un ser humano bueno o malo, un buen hijo o un mal hijo, Obatala se convirtió en el Oriza.